...de los Estados Unidos, y ahora de nuevo el tiro de esquina, ya en Jonathan Márquez para levantar el centro. Vendrá Márquez, autoriza el árbitro, ahí está Márquez que mete la pelota con Roca. ¡Gol! 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 ¡Dónde estándeos guanas! ¡Minutos seis de juego! ¡Con el corazón! ¡Con el alma! ¡Con todo lo que ésta gente vija a gozar! Rafa Morales Entre pecho y espalda Como ustedes quieran O lo que quieren Lo importante es descargar esa pelota Llega al fondo del árbitro De Tim Howard Y al minuto 6 El triunfo es de los nuestros Guatemala 1 Estados Unidos 0